Hay otra noticia que yo creo que es muchísimo más importante, muchísimo más llamativa que se saca, que dice que el CNI ha estado investigando las aventuras de cama de Letizia durante el matrimonio con Felipe VI. María José, aquí sí que hay muchísima más, miga, porque claro, el CNI depende... ¿De quién depende, María José? ¿El CNI de quién depende? De Sánchez, claro. Pero no te vayas a creer, porque esta noticia fundamentalmente te va a descubrir... Tú sabes que, y nuestros tres espectadores, que el CNI estuvo investigando también los saltos de cama del señor Urdangarín, que debió de tener los suyos, pues fundamentalmente habla de una mujer, de una supuesta espía rusa, de la KGB, que tuvo un idilio con Iñaki Urdangarín, que quisieron desestabilizar el matrimonio, pero que su mujer, Cristina de Borbón, pues muy inclinada hacia las infidelidades de los borbones, la verdad es que perdonó. Y dirás tú, ¿y esto qué tiene que ver? Pues la verdad es que no tiene que ver nada o tiene que ver mucho. El CNI investigó a Urdangarín de la misma manera que está investigando a la propia Leticia. Esta noticia tiene muchísimo que ver con las publicaciones que haría Jaime del Burgo en la red social X antes Twitter. Recordaremos, por supuesto, la que tuvo que ver con la imagen de la reina Leticia con una pasmina, tocándose el vientre en un aparente embarazo, donde decía, amor, llevo tu pasmina, es como sentirme a tu lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí tuya. Pero un momento, porque esto tuvo más. Jaime del Burgo describe el romance de la reina Leticia detallando un episodio que habría tenido lugar, ojo, ojo, entre 2002 y 2004. Voy a leer literalmente. Tumbados en la misma maca, bajo el porche de la piscina, enfrentados, Leticia me dijo, te amo, y le respondí, te amo. Ojo ahora, la última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en El Latigazo, un restaurante próximo a Zarzuela. Aquel instante, en la maca, fue uno de esos en que la vida da un vuelco, escribió el abogado. 20 de mayo de 2004. Quiero recordar que el enlace entre la entonces periodista Leticia Ortiz Roca Solano y el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, tuvo lugar dos días más tarde. ¿No fue la despedida soltera? En ese mismo hilo de la publicación, escribió, esa misma noche continuó nuestra relación amorosa. Interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia en 2002. Viajamos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la Campiña en Inglaterra, a la Provenza en Francia. A partir de aquí, él interrumpe sus mensajes, porque además dice que es amenazado de muerte. Creo que en tu poder, Jesús Ángel, tienes un Twitter del mismo Jaime del Burgo. Quizás nuestros compañeros también puedan ponerlos en pantalla. El Twitter dice lo siguiente, la verdad saldrá probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado, que acude a los tribunales. Que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección. ¿Qué hay detrás de los focos? La escenificación y la actuación. Dice, ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para la cargo de presidente. Emienda número 22 de 1951 en Estados Unidos, porque el poder corrompe. Podemos desentricicarnos y sanar, enterrar para siempre la España. Canita con que Goya nos retrató magistralmente, prosperar, no. Bueno, esto es un poco lo que dice el tuit.